aquí tenemos nuestra one con batocera bronce el acabado más básico para casa ojo básico pero completísimo precio o lo decimos luego final del vídeo porque siempre estáis que si no decimos precios que si nada lo vamos a decir todo ahora luego que lleva esta máquina bueno pues esta máquina es la one con vinilos de pacman le hemos puesto el extra del usb de los dos y dos pistolas sindel y quiero que veáis ahora lo bien que va aquí lo bien que van las pistolas sindel decir que son plug and play se conectan y ya está juegas compatible con juegos de mame de fb neo de mega drive de nes de la super de play 1 de drinkas y mira 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 mola muchísimo esto también obviamente con juegos de play 2 si cogemos el acabado gol pues tenemos también juegos de play 2 y la verdad que funcionan muy muy bien muy bien mirad mirad aquí como mora el juego podéis jugar uno o dos vale y nada y vamos al tema ahora el precio bueno pues mirad esta máquina base son 1300 euros ya con el envío y con el iva incluido el envío es a cualquier punto de la península de igual que sea en vigo en cádiz en málaga girona donde sea extras que lleva esta máquina lleva pantalla de mente 27 y lleva los usb con lo cual hablamos ya de unos mil 450 más las pistolas las pistolas si las compras por la web sueltas están a 175 pero si la compráis junto a la máquina arcade se quedan en 145 y además os damos los soportes valorados en 20 euros cada uno así que chicos si os hace falta algo darnos un toque adiós